La delegación de Marinilla cuenta con la presencia de siete nadadores, entre ellos está Juliana Arias, que en menos de seis meses de formación en este deporte, tiene la oportunidad de participar en la segunda edición del Baby Natación. Yo tengo la ilusión de ganar, pues yo quiero ganar y sé que voy a ganar si Dios quiere. Con esfuerzo y dedicación, Juliana se está formando para ser una ganadora en esta disciplina, en la cual participa en las cuatro pruebas del festival. Empezó a enseñar pecho y antes no me iba tan bien, pero ahora sí me va muy bien en pecho y después en libre, en espalda y en mariposa. La competencia que irá hasta el próximo sábado reúne cerca de 150 nadadores de 24 municipios.